Queridos agremiados, abogados y abogadas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, hoy, 13 de agosto del 2015, estoy acompañado de los dignísimos abogados y abogadas delegadas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Este 13 de agosto, que también es el cumpleaños de mi madre que está en el cielo, es un día bendecido. Y hoy me he comprometido solemnemente con los representantes de los 68.000 abogados a cogobernar el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, respetando los principios, la democracia, la fe y el futuro de la abogacía. Dios nos proteja y acompáñennos en la lucha, en la defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Un compromiso público a todos los delegados, y les voy a felicitar un compromiso público hacia ustedes que son la esencia del poder de abogados. Y de recto y con mi respeto.